Si nosotros decimos el signo más llorón es, ustedes dicen... Digo, es que hay unos que actúan, 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 entonces también podrían ser muy buenos llorones, pero efectivamente que sientan el día así, los cáncer, que sale así pero les brota. Sí, yo creo que los cáncer, que según ustedes cabro, al más 569-624-58214, ¿Quién es el signo más llorón? Y el que salga más veces, le vamos a leer el horóscopo. ¿Llorón de llorar, de cry, así de lágrimas? Llorón, de picao, así como... Ese que llora por todo, que anda reclamando. Allá está llorando. Está llorando. Me tocó la porción más pequeña. Al más 569-624-58214 nos van a decir cuál es el signo más llorón, según ustedes. Más llorón, es más llorón. ¿Cuál es el signo más llorón? Buenas, buenas, los cabros. Pucha, yo creo que los piscis. Hola chicos, miren, yo soy capricornio, pero mi ascendente es piscis. Soy una persona súper sentimental, como que lloro igual muy fácilmente. Hola mi chan. Buenas. Los piscis, los cabros igual, pero los piscis. El piscis es súper sensible y al tiro a llorar. ¿Puedes a llorar? ¿Los qué estás hablando de esto? A propósito de que nos tomamos con pita que andaba llorando en la fonda y le preguntamos cuál es tu signo. Dijo, ca, 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 ca. Buenas chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo va el post 18? Irrible. El signo más llorón son los tauros, cabros se sabe. Por los cachos. ¿En serio? Sí, por los cachitos. Sí, cuesta sacarle lagrima a un tauro. ¿Tú creís? ¿O no? Yo no. Reclaman caleta. Caleta. Pero llorones, porque llorones. Hola chiquillos, para mí el signo más llorón es canso. Aunque me encanta un chico que es cáncer, me permita. Bernardo es cáncer. Vamos con el más 569, 6245, Joe 14. Bernardo 2, Libra, Libra. Yo soy Libra y me emociono por todo, todo me emociona, compadre. Anda, llorando. ¿Cuál es? Voy a doblar. Si no hay héroe. Rendi Bernó. Oye, según yo, los Pisces y los Libras, pero jamás y nunca los escorpión. Jamás, nunca los escorpión, porque si no... No, ¿qué? No, lo voy a decir. ¿Qué dilo? Ican. Oiga, amigo. Le voy a contar algo. ¿Qué macho? No llorís, po. Ríete con este chiste. Vamos llorando. Decía lo himno latino. Ríete con este chiste, guatón. Ya guatón. Ya me guatón. Yo te voy a decir ahora guatón. Ya me chan. Ya guatón. Ya me chan guatón. Oye, Burger King presenta Expo Game 2024. Es del 11 al 13 de octubre. Bernardo es en Estación Mapocho, tú sabes, aquí en Santiago. Puedes comprar tus entradas en Punto Ticket y podemos conocer a grandes de la escena. A Joel Miller como de The Last of Us, interpretando la voz de Joel. Y Jin Sakai de Ghost of Tsushima, ambos juegos de PlayStation y ganar un viaje a Riot Games en Estados Unidos. ¿Recuerdas qué? Carolina, el radio oficial de Expo Game 2024. Yo escucho Carolina. Llegaron mucho. Están haciendo bolsa los calcios a los signos. ¿Quién es el caballero que está ahí? Hola, la verdad es que... Yo no soy el signo mayor. Pedro Engel. Vaya, no. Hola, ¿quién es? Hola, mis chan. Bueno. Yo soy escorpión. Supuestamente debería ser fría, pero yo soy súper sensible. Yo veo videos en el Facebook. Me pongo a llorar. Mi pasión es llorar por extraños. ¿Tú has cachado que se hizo viral en TikTok? Unos gatos cantando. Miau, 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 miau. Y las guaguas se ponen a llorar cuando escuchan este... Horrible, horrible. ¿Cuál es el signo mayorón? Oye, yo estoy casada con una acuariana. Y te lo juro que es la acuariana más llorona que he conocido en mi vida. ¡Ay, llorosa!